Artur Beterbiev podría ser la piedra en el camino de Saúl El Canelo Álvarez para conseguir una rápida revancha ante Dimitri Vivol. Tras la demoledora actuación del sábado de Beterbiev, quien aplastó a Joe Smith Jr., en menos de seis minutos todos los reflectores se han puesto sobre una posible pelea entre los rusos Vivol y Beterbiev. Este combate permitiría unificar los títulos semi-pesados en un combate que sería de poder a poder y podría convertirse en el más esperado de la actualidad. De estilos muy diferentes, pero en un gran momento Bivol y Beterbiev han logrado alcanzar lo más alto del boxeo mundial y estarían listos para un combate definitivo. El Canelo por su parte deberá esperar turno, ya que tras enfrentar a Golovkin, perfilaba un combate de revancha ante Bivol para el mes de mayo, pero la sólida victoria de Beterbiev podría cambiar los planes de Bivol. Al finalizar el combate del sábado, Beterbiev aseguró que su prioridad es una pelea con Bivol, lo que podría representar un gran problema para el Canelo, quien por ahora no es prioridad para ninguno de los campeones mundiales rusos de semi-pesados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!